La Fiscalía General del Estado activó la alerta Amber para la búsqueda de cuatro jóvenes de 17 años, quienes fueron vistos por última vez este domingo. Se trata de Diego Vargas Olivares, Carlos Manuel Muñoz Razo, Ángel Gabriel Gómez Soto y Julio Santiago Galván Serrano. De acuerdo con la cédula de identificación, los cuatro adolescentes se concentraron en un domicilio, del que salieron sin que haya más datos como a dónde se dirigían. Juan tiene un tatuaje en el antebrazo derecho, mientras que Carlos tiene tatuada la figura de una lágrima en el pómulo izquierdo. Ángel tiene una cicatriz en la boca y Julio tiene un tatuaje de figura zodiacal en el antebrazo. A excepción de Ángel, cuyo cabello es ondulado, el resto de los dos jóvenes tienen pelo lacio y negro. La tradicional apertura de la Presa de la Hoy en Guanajuato, capital, no se vivió como cada año. Esta vez fueron pocos los capitalinos que acudieron a presenciar la fiesta. De hecho, ni el gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, asistió a pesar de haber confirmado su presencia. La apertura de las compuertas se llevó a cabo después de que el año pasado, la celebración fue cancelada de manera presencial por las condiciones sanitarias y se llevó a cabo únicamente de forma virtual. Aunque el virus aún no está controlado, el semáforo de reactivación económica en el estado permite la realización de eventos con algunas restricciones, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia. Así como lo dicta la tradición en punto de la una de la tarde, el secretario de Finanzas, Inversión y Administración Héctor Salgado Banda, quien llegó en representación del gobernador y el alcalde Alejandro Navarro Saldaña, ondearon los pañuelos blancos en señal para que se abrieran las compuertas. La orden de apertura se dio desde el Parque Florencio Tillon y al ritmo del famoso bal sobre las olas de Juventino Rosas, el agua comenzó a formar las cascadas a la vista de decenas de familias en los alrededores. El alcalde Alejandro Navarro destacó que el abrir las compuertas de la presa en su 280 aniversario es muy significativo después de un año y cuatro meses de pandemia. En comparación a años pasados, esta vez se registró una afluencia de alrededor de 2.000 personas durante la tradicional apertura. Así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, que detalló que durante todo el día se esperó una afluencia de cerca de 6.000 personas, mientras que en años pasados ha llegado a ser hasta de 15.000. Los contagios de coronavirus en Guanajuato se mantienen en desaceleración. Este inicio de semana se reportan únicamente cuatro personas más que dieron positivo a COVID-19. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, estos se registraron dos en Irapuato, uno más en Silao y otro más en Dolores Hidalgo. El municipio de León no confirmó ningún caso en las últimas horas. Incluso esta ciudad, que es la más grande del estado, tampoco reportó defunciones, ya que las dos víctimas del virus eran originarias de Guanajuato Capital y Salamanca. A nivel estatal suman ya 134.354 contagios acumulados en lo que va de la contingencia sanitaria, mientras que las defunciones son 11.302, pero también ya son 122.756 personas que lograron recuperarse. Checa todos los detalles de nuestra información en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.